Música Muy buenas a todos, soy Mabruj y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en análisis técnico de Bitcoin Día 10 de marzo de 2023, el día de hoy, bueno sobre todo el día de ayer tuvimos un crash tremendo en todo el mercado Tanto en el mercado cripto como en el mercado tradicional, en un montón de sitios La verdad hubo malas noticias por el tema de que algún banco parece que puede estar empezando a entrar en bancarrota Ha habido también ataques directos a las criptomonedas La verdad es que me ha sorprendido incluso a mí, ¿no? Un poco la fuerza de esta caída que hemos tenido Vamos a comentarlo un poco, sabíamos, sabíamos y lo decíamos de hace días Que el target de los 20.000 dólares era un target que debíamos de tocar Lo hemos tocado ya, no esperaba que obviamente lo tocáramos de una sola vela diaria De que fuera una caída tan rápida, pero sí es cierto que a partir de este punto puede haber oportunidades Aparte de eso, el día de hoy hemos tenido algo bastante interesante Y es que tenemos los datos de empleo de Estados Unidos que acaban de salir ahora mismo, ahora mismo ¿Vale? Vamos a hacer un poco análisis de Bitcoin y luego vamos a comentar un poco los datos de empleo Que son muy importantes y nos habla un poco de qué es lo próximo que puede pasar en el mercado Vamos a empezar con el análisis de Bitcoin, vamos a empezar con el gráfico semanal, ¿vale? Lo que os quiero enseñar es que sí, efectivamente hemos perdido el mínimo de 21.500 Y básicamente nos vamos directamente a la media model de 21 sesiones en semanal Que es justo la zona que hemos tocado hoy, la zona de 19.600 dólares, ¿vale? Esos 19.600 dólares, como os dijo también, era el target de este canal hacia arriba Que teníamos aquí, que lo enseñaré en diario El target era los 19.600, lo hemos tocado No esperaba que lo tocáramos en un solo día, la verdad Las caídas no suelen ser de este estilo Pero pues ha tocado, ¿vale? Entonces tenemos ahora mismo un soporte muy importante en esos 19.600 Y quitando eso, si perdemos esos 19.500 y así La cosa se pondrá fea Se pondrá fea, me refiero a que estaremos hablando de que Bitcoin puede ir fácilmente a nuevos mínimos ¿Vale? Nuevos mínimos anuales Y la gente que llamaba loca Me llamaba loca la gente por esperar Bitcoin en 14.000 A lo mejor tocamos Bitcoin en 14.000 Sobre todo si perdemos esos 19.500, ¿vale? Eso va a ser la zona más importante que Bitcoin no debe perder Igualmente, que vayamos a perder o no esto Todavía puede quedar algo de tiempo ¿Por qué hablo de que puede quedar algo de tiempo? Pues os lo voy a enseñar sobre todo en gráfico diario Y 4 horas se va a ver muy claro, ¿vale? En gráfico diario se ve claramente Que ayer rebotamos esa media móvil de 100 sesiones Hoy estamos por debajo de la de 100 Pero por encima de la de 200 Hay que ver cómo termina la vela Es normal que tengamos algo de volatilidad el día de hoy Después de sobre todo los movimientos estos del otro día Y también, obviamente, después de lo que viene a ser El dato de empleo que acaba de salir Que es muy importante, ya os lo digo Y como digo, es importante mantenernos por encima De esa media móvil de 200 periodos Está en los 16.700 dólares Si bajamos, la vela de hoy cierra por debajo De 19.700 dólares La cosa pintará bastante más fea Pero por ahora, por ahora Las posibilidades de rebote son muy altas en esta zona, ¿vale? En diario ya estamos en sobreventa No hay divergencias alcistas todavía Eso toma tiempo Pero si es cierto Estamos en terreno de sobreventa Estamos en las medias móviles El MACD en este caso Sí que sigue para abajo, ¿vale? Hay dos que nos dicen para arriba Y hay una que nos dicen para abajo El gráfico de 4 horas Y aquí viene interesante ya Voy a quitar las medias móviles Porque a partir de aquí Las medias móviles ya están todas muy para arriba Entonces no nos interesa verlas Porque nos molesta más que otra cosa Aquí cosas interesantes Estamos básicamente Que parecemos el Titanic Hundidos en el RSI En gráfico de 4 horas En 9 puntos Para que os hagáis una idea En gráfico de 4 horas Desde el crash de FTX Repito, desde el crash de FTX No veíamos Este crash de aquí No veíamos el RSI Tan para abajo En gráfico de 4 horas Lo normal Cuando el gráfico de 4 horas En el RSI Está tan, tan, tan para abajo Tan hundido Lo normal es tener rebotes ¿Vale? Tener rebotes Y como os he dicho Básicamente ya hemos tocado Los targets que veníamos hablando Básicamente Teníamos este canal hacia arriba El target del canal es Coger el ancho del canal Y ponerlo en la parte de aquí Básicamente el target de este canal Era la zona de 19.400 19.500 dólares Es una zona que ya hemos tocado A partir de aquí ¿Vale? En 4 horas también es importante Que os hablaba Siempre de este gap De los futuros Que tenemos en esta zona de aquí El gap ya ha sido Completamente cerrado Por lo cual Ya no os voy a hablar No os voy a dar más la chapa De este gap Si hay un pequeño gap En la zona de 22.000 dólares ¿Vale? Entonces Que habría la posibilidad todavía De rebotar hasta los 22.000 dólares Y a partir de aquí Volver a caer Porque como podéis ver aquí Básicamente En gráfico de 4 horas Se ve claro Como tenemos una tendencia bajista En gráfico de 4 horas Cada vez que subimos Es para caer Entonces esta línea de tendencia Ahora mismo pasa por la zona De 22.000 21.900 dólares Más o menos Entonces Que habría la posibilidad De a partir de esta zona Como hemos visto en el gráfico diario Tener un rebote Sobre todo Lo podéis ver en el RSI Aquí está muy sobrevendido Y después de este rebote A lo mejor hasta los 21.500 Hasta los 22.000 Como mucho mucho No creo que mucho más A partir de aquí Volver a caer Y así irse probablemente A nuevos mínimos ¿Vale? Pero a partir de aquí Os digo que el rebote Es muy posible En gráfico de 1 hora Quiero que veáis Cómo está esto Básicamente hemos formado Dos divergentes alcistas ya Más estas 4 Que teníamos en esta zona de aquí La verdad es que Bitcoin Tiene ganas de subir ¿Vale? Ese MACD también Se ha cruzado al alza Por fin ya con algo de fuerza Es posible que esta caída Haya terminado Y que estemos ahora En un pequeño rebote Para luego probablemente Seguir cayendo Efectivamente Pero un pequeño rebote Yo recomendaría tirar un Fibonacci De toda la caída Que tuvimos ayer Y básicamente tenemos Resistencias en la zona De 22.070 22.400 22.600 Y luego 21.000 dólares Y 21.300 Pero la resistencia más importante Va a ser 21.000 dólares Luego 21.500 Que era el soporte grande Que teníamos ayer Que perdimos Y luego si eso Si eso como mucho Los 22.000 Pero si espero rebotes Para las próximas horas ¿Vale? Y para terminar Para terminar ¿Qué os puedo comentar Sobre el dato que ha salido? Acaba de salir el dato De tasas de desempleo De Estados Unidos Y de nóminas no agrícolas Os explico Aquí hay una Una de cal Y una de arena ¿Vale? Las nóminas no agrícolas Para que os hagáis la idea Voy a hacer un poco De explicación Las nóminas no agrícolas Nos hablan de Cuántas nóminas nuevas Hay durante esta semana En Estados Unidos ¿Vale? Se esperaba que hubiera 205.000 nuevas nóminas Y hay 311.000 Eso es que hay Más empleo De lo que se esperaba ¿Vale? Esto es negativo Para el mercado O sea En un momento normal De mercado Esto sería positivo Para el mercado Pero aquí es negativo Os explico Cuando el Básicamente El 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 desempleo ¿No? El empleo en Estados Unidos Está fuerte La Reserva Federal No tiene motivos Para dejar de subir Tipos de interés Pero En caso de que El mercado laboral Empiece a debilitarse Entonces Puede empezar a ser positivo Para las bolsas Porque la Reserva Federal Tendrá que dejar de subir Tipos de interés Ahora mismo Más que el desempleo Lo que más pesa en el mercado Es las subidas De tipos de interés Eso es lo que más pesa En el mercado Con diferencia Entonces Tenemos que Han salido Más nóminas no agrícolas De lo que pensamos O sea Es un buen dato de empleo En este caso Pero 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 Tenemos un muy mal dato De desempleo El desempleo en Estados Unidos Que es decir La gente que está en paro Ha pasado del 3,4% Al 3,6% Es un 0,2% Más Que es bastante Bastante gente Entonces El desempleo El desempleo Durante el mes De febrero Ha subido Un 0,2% Y esto A la Reserva Federal Puede hacer Que ellos Vean con un ojo Un poco diferente La subida De tipos de interés Si el mercado laboral Empieza a debilitarse Que este puede ser Un primer signo De debilitamiento En el mercado laboral En este caso La Reserva Federal Posiblemente Bueno Bajará Las probabilidades De subir 50 puntos básicos En la siguiente reunión Entonces Por esto Hemos visto Que cuando han dado Este dato de desempleo De un 3,6% Hace 15 minutos Os lo voy a enseñar aquí El mercado Se ha puesto a subir Bastante fuerte ¿Vale? Tanto Bitcoin Como las bolsas Se han puesto a subir Bastante fuerte ¿Por qué? Porque un mal dato de desempleo Es bueno para las bolsas Porque la Reserva Federal No podrá subir Tipos de interés ¿Vale? Habiendo explicado esto No hay mucho más Que comentar ¿Vale? Estos son todos los datos Que tendremos esta semana Ya la semana que viene Tendremos más datos Importantes De desempleo Y pronto ya Dentro de dos semanas Subirán tipos de interés Otra vez El mercado Se va a mover mucho Es importante Repito A corto plazo Es muy probable Y ya estamos viéndolo ¿No? Como Bitcoin Está rebotando Este rebote Pues esperemos Que llegue a buen puerto Por lo menos A la zona de 21.000 dólares Recordad que yo Tengo un short Tengo un long metido En la zona de 20.900 dólares Ahora mismo pues Ya estoy perdiendo menos capital Pero es cierto Que mi short Pues de ayer Que hicimos en el directo No fue muy bueno Y tal Veremos Si hoy puedo hacer directo Porque estoy un poco liado Porque tengo que hacer Los vídeos del curso De este fin de semana Pero en caso de que pueda hacer directo Os avisaré por Telegram Como siempre podéis uniros Que es gratis ¿Vale? Y hasta nada Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya interesado Y nos vemos pues mañana con más No mañana no Que es fin de El lunes con más Hasta pronto gente Adiós Adiós Disfruten Adiós Adiós Gracias.